Hola, bienvenidos a CapilarEmprendedor.com El día de hoy quiero hablar de las comunidades El ser humano, desde los cavernícolas Nos hemos estado uniendo en comunidades Con un sentido común Para ayudarnos a hacer cosas Para estar con gente con las que nos identificamos Y nos sentimos bien Un grupo de amigos es una comunidad Una ciudad es una comunidad Una familia es una comunidad Una tribu, una religión es una comunidad Estas comunidades, digamos Agrupan a gente con intereses comunes O con objetivos comunes Y el internet ha llevado A romper un poquito las estructuras viejas De estas comunidades Y están siendo comunidades muy ricas Comunidades que están por todas partes del mundo Con intereses comunes Y el internet ha sido un gran medio para unirlas Pero siempre hay que llevar siempre 8 principios fundamentales para llevar a una buena comunidad Y eso lo leí primero en un libro de Seth Godin Que se llama Tribes Gran libro Y explica como la gente necesita O desea seguir a alguien Entonces Hoy hay una falta de liderazgo en el mundo Lo estamos viendo a nivel político Hay una falta de liderazgo dramática Políticamente en el mundo No nada más en México Que es mi país Que ha sido algo complicado Estados Unidos está igual Alemania Todos los países árabes Tienen estos problemas de liderazgo Ahorita con guerras Todo Es muy 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 común En la época de hoy Ver esta falta de liderazgo Y lo que dice Seth Godin Es El mundo está deseoso De grandes líderes Sale y liderea Entonces hay mucha gente Que está creando comunidades nuevas Y es comunidades Tienen que llevar estos principios fundamentales Voy a platicarlos ahorita Primero es un mensaje Tienes que definir el mensaje Este grupo que va a ser Por qué nos vamos a juntar Religiosamente Cuál es nuestro Dios En qué creemos con nuestro Dios Políticamente Qué es lo que buscamos políticamente Uno de los programas de liderazgo hoy Es que los partidos políticos de hoy Tienen mucha fuerza política Pero entre ellos se están peleando inclusive Y por lo tanto Pues no hay una congruencia de valor O mensaje que están dando Primero tiene que haber una definición De mensaje igual Para todos Que esté muy clara Para que la podamos seguir Después ¿Cuál es el canal de distribución O comunicación? Nos vamos a ver en el congreso Nos vamos a ver en una iglesia Una vez a la semana Nos vamos a hablar por internet Por email Vamos a tener webinars ¿Cómo nos vamos a comunicar En esta comunidad? Luego Tres Da valor La comunidad Entre más valor des Más va a querer la gente Estar atada a él Entonces Encuentra Este valor Encuentra este Valor común Que todos quieren perseguir Y dalo constantemente Que la comunidad De valor constantemente Para que la gente Se mantenga en la comunidad Si la comunidad Deja de dar valor Empieza a romperse Sea auténtico Mucha gente Quiere hacer comunidades Por el simple hecho De vender a la comunidad Eso no lo hagas Tienes que ser auténtico Y genuino Que te interese Crear una comunidad Por el valor de la comunidad No nada más Crees una comunidad Por crearla Y digamos Sacarle A la comunidad No Créala Y dale su propia vida A la comunidad Entonces Sea auténtico Dos Crea disciplinas Y repetición Es muy importante Que la comunidad En sí Tenga un ritmo De repetición El congreso Se junta Ex cantidad de días En el congreso La iglesia Tienes que ir una vez A la semana A rezar Tienes que llevar Tu primera comunión Tu bautismo Tu boda Todos estos ritmos Y procesos Que te van llevando De la mano A que la comunidad Se mantenga junta Entonces Si vas a una comunidad Por internet Un foro de discusión Y que los miembros Entren al foro de discusión Una vez a la semana Una vez Cada 15 días ¿Cómo tiene que entrar La gente A dar valor a ella? Respeto Respeto por la comunidad Ya que la creaste La comunidad Ya no es tuya Ya tiene miembros Y tienes que respetarla Por sí sola Tiene su vida Única o independiente Y la tienes que respetar A la comunidad Como sí sola Actúa congruentemente Lo hemos visto ahorita Mucho en la iglesia También hay una falta De liderazgo importante En la iglesia católica Que es donde yo Digamos La comunidad religiosa Mía Y estamos viendo En los periódicos Los padres Que dicen Que el celibato Y toda la importancia Y tal Y de repente Saben que tienen familias Y hijos Fuera de la religión Y es complicado Entonces tienes que ser Congruente Con lo que dices En tu comunidad ¿No? No puedes hablar De la comunidad De cómo hacer Dinero en internet Y cómo hacer Millones de dólares En internet Y tú No tienes dinero En tu cuenta de banco Eso es incongruente Entonces Tienes que actuar Con congruencia En la comunidad Y luego Uno último Muy importante Que es de los que más falla Es tienes que permitir Que los miembros De la comunidad Hablen entre ellos Abiertamente Muchas veces Hay que crear una comunidad Y no permite Que la comunidad Se puede hablar entre ellos Quieres tú siempre Tener el canal De comunicación No se puede Ya que creas Una comunidad Para hacer la fuerza Fuerte Permítele que entre Los miembros Puedan hablar entre ellos Y puedan hacerla Más fuerte A veces Vas a estar tú en medio A veces no vas a estar Pero tiene que haber Una libre comunicación Entre los miembros De la comunidad Súper súper importante Para que se mantenga Esta comunidad fuerte Entonces los repito Ocho principios fundamentales Define el mensaje Por qué estamos juntos Decir el canal de distribución Cómo nos vamos a comunicar Le tenemos que dar valor Constante A la comunidad Tenemos que ser auténticos Cuando operamos en la comunidad Tenemos que tener Una disciplina Y repetición De comunicación Dentro de la comunidad Respeto a la comunidad Actuar congruentemente Si lo que dices Lo tienes que hacer No puedes decir Una cosa y hacer otra Y luego Conexión entre miembros Que los miembros Se puedan hablar entre ellos Entonces bueno Liderea Necesitamos líderes Sal Saca tu voz Y a ver cuánta gente te sigue Y si eres buen líder La gente te va a seguir La gente está realmente deseosa De seguir a líderes Sea un líder Y crea comunidades Gracias No puedes ver Índigo No 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 No